Y nosotros seguimos en Arritmo de la Noche, un compromiso, es la tertulia como todos los días, para compartir con todos ustedes. Una cosita, las redes sociales siguen mandando los temas, que nosotros lo vamos a tratar aquí. Susana se encarga, señores, de ponernos a nosotros en sazón aquí cuando me dice a mí, Janely, tú no sabes lo que dijeron. Y yo digo, mira, traen el tema aquí, nosotros lo vamos a compartir, para que también nuestros televidentes que están en la casa, pues lo puedan disfrutar. Chicos, hay muchas cosas que pasan cuando tú, como mujer, vienes a Estados Unidos. Susana, cuéntame la historia de esta joven. Así es, señores. Una de nuestras televidentes nos escribió un mensaje muy especial, diría yo. Ella contaba que quería que tratáramos el tema sobre las personas que en cierto momento, las mujeres específicamente, en cierto momento viajan a los Estados Unidos y todo lo que pasa. O a España. Empiezan a criticarla porque a los par de meses deja la pareja. Ajá. Dejó el marido. Dejó el marido. Ajá. Y la acaban para que ella tenía otra. Entonces, ella dice que su opinión personal, por experiencia personal, es que el marido, pues, la quería a ella manteniéndolo a él y a la otra. Bueno, eso pasa. Y a la otra. Y a la otra. ¿Cómo es eso de la otra? En República Dominicana. Porque, oye, lo que pasó. La joven ya vino a vivir aquí a Estados Unidos. Tenía a su pareja en República Dominicana. Ya le salieron sus documentos. Vino para acá. Dejó su esposo. ¿Cuál es la creencia de uno? De que usted vuelve a buscar a su esposo. Pero, ¿qué pasa? El hombre no se aguantó. Se buscó una noviecita. Y luego él quería. Que cada vez que le hacía falta 100 dólares, mami, mándame 100 dólares. Tú sabes que todo el mundo, todo el mundo se dio cuenta y le empezó a decir, mira, muchacha, tú estás mandando dinero para acá, pero no es para tu marido solamente, también es para la otra. Entonces, si ella lo dejó, eso está muy bien. Depende, depende. ¿Cómo que depende? No, está bien lo que ella hizo en dejarlo. Ajá. Está bien lo que hizo en dejarlo. Pero el compromiso económico depende mucho del apego emocional que ella tenga con él. No, mi dinero, mira, mi amor y mi dinero no tiene absolutamente nada que ver. Como dice ella, mis cuartos son mis cuartos y eso no tiene nada que ver con el amor. Hay mucho, hay mucho. Mira, tú sabes que hay unos, eso está muy bien ese tema. Está muy bien que ella lo dejara. ¿Toro te pasó? No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que pasa es que... Eso no está bien. Nosotros que vivimos fuera de nuestro país, a veces dejamos esas damas y eso, no solamente con las mujeres, con los hombres, también los hombres con las mujeres, que vienen aquí y cuando vienen aquí se pierde la mujer. Por ejemplo, allá hay unos individuos que le gusta que lo mantenga y le dan una presión psicológica a la mujer. Si tú no me mandas los 100 dólares, entonces vamos a dejar esta vaina. Jesús, le doy una botada, mira. O sea, te hablan claro. Y la mujer, como la mujer siempre es un poquito más calmada y piensa más que el hombre, dígase, pues coge la presión. Algunas mujeres cogen esa presión. Pero tú sabes una cosa, yo creo que esa situación es más común cuando es el hombre que está aquí y la mujer está allá. Si la mujer tiene a otro, el hombre allá se encarga de decirle, oye, dile al marido tuyo que no mande dinero, que vamos a beber, hoy vamos a salir, hoy vamos a ir a la cabaña y el marido es que lo va a pagar. ¿Tú sabes qué pasa, Ariel? Eso es chido. Hay unos verdugos en Santo Domingo que hacen coro. O sea, este fin de semana Yanely me va a mandar 1500 dólares, que ella todavía ni se lo ha ganado la semana. Y yo voy a janguear con el marido. Sueña, sueña. Recuerden también, ahora que Yanely está cantando esa cancioncita, hay personas que vienen de sus países y vienen a los Estados Unidos en busca de una mejoría, en busca de mejor vida, y dejan a su pareja en sus países de origen. Señora, y a veces es la mujer, a veces a la mujer que le toca salir y deja a su esposo con sus hijos y hay hombres que se dedican a cuidar a sus niños. Eso es cierto. Se da a los casos, hay hombres que se dedican a cuidar a sus niños. A mí me parece. A cuidar a sus niños y a la vecina. Entonces, le toca a la mujer, que está en una mejor posición económica, mandarle su dinerito. Pero es que eso no está mal. A mí me parece, a mí me parece, discúlpame, que si tú tienes tu marido y él está allá, él te está cuidando a los hijos y aún no tengan hijos, si ustedes son casados y tú tienes tu pareja, tú lo puedes ayudar, tú le puedes aportar. ¿Cómo que no? Porque si yo tuviera mi pareja y yo estoy bien económicamente, pues yo le aportaría. Yo le ayudaría porque no es lo mismo. Ahora, depende en qué posición esté allá. Pero un sinvergüenza que tenga otra mujer, no, usted se equivocó. Y otra cosa, mujeres, mujeres que tienen su marido en República Dominicana o novio todavía. Por eso cuando yo vine para acá no dejé a nadie allá porque relajo con orden. Es lo que te digo. Si usted tiene, si usted tiene. El que tiene mujer en Santo Domingo, marido de Santo Domingo, no tiene nada. Exacto. Si tú tienes una pareja en República Dominicana, atención, chica, la que no escribió. Yo espero que estés viendo el programa. Si no, grábalo. Si tú tienes una pareja en República Dominicana, usted, señorita, tiene que entender que ese hombre tiene trabajo. Usted tiene que estar manteniéndolo. No. Si se presenta una situación económica que él necesite una ayuda, que se enfermó, que pasó algo. No me parece bien. Pero no puede ser que usted esté aquí demandando una mensualidad para él. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Es que él puede trabajar. Es que siempre trabaja. Sí, pero no es justo porque si fuese, si hubiese sido tú que estuviera allá en el lugar. Yo regalo, bueno regalo, de muchos, de miles de cosas, pero no así. Sí, pero escúchame, Yanely. Mira, los hombres lo hacen con nosotras. No podemos ser egoístas o no podemos ser malas. ¿Por qué? Porque el hombre, todo el hombre que tiene a su mujer en la República Dominicana, la mujer no hace nada, señorita, la tienen como red. Pero esas son las mujeres. Esas son las mujeres. El hombre regularmente tiene su trabajo. No, pero que el hombre puede trabajar, pero como quiera, de todas maneras. Yo no puedo andar aquí en un Mercedes y el marido allá mío cogiendo lucha. Sí, pero tú sabes que es lo que más me gusta. Así es que a mí me gusta agarrarla a ustedes. Porque ustedes privan en que sí, ustedes, en el empoderamiento femenino, ustedes hay mucho en eso. Pero son clasistas. Trío de hipócritas. No, pero oye, menacoso. Trío de hipócritas. ¿Sabes por qué? Son hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí. No, que la mujer debe de ser empoderada. Que esto, que lo otro. Pero ahí ustedes están hablando que no, que la mujer no puede ayudar al hombre económicamente. No, sí, no puede ayudar. No, porque el cuerpo no tiene necesidades. Eso, sí. Porque entonces, no, 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 claro. ¿Y qué tú quieres? ¿Que le permitamos que tenga alguien? Sí, muy, muy lindo tú. No, que lo ayude ahí también, que le mantenga a la otra así. No, jamás. Que ustedes no son fáciles, porque ustedes son mujeres de este nuevo milenio. Ustedes quieren privar, ustedes quieren privar en que sigan más empoderadas de la cuenta. Mira, mi dinero, mi dinero que yo me gano aquí, Ariel Brito. Oye, el dinero que me gano aquí, si tengo la pareja allá y él trabaja. Mi amor, tú y yo estamos trabajando para un futuro juntos. No estoy aquí malgatando el dinero porque la mujer que viene de la República Dominicana Sí, pero el futuro para cuándo. Y empieza a trabajar. El futuro para cuándo. Tú tienes tres años en Estados Unidos. Pero esto es un regalo de mantenidos que tenemos en la lucha. No, es justo, Yarele. Porque el hombre viene a buscar su futuro para acá. La mujer viene a ser bonita, a ponerse cabello sin ofender, ¿eh? Es verdad. Eso es lo que hay en la mente de la mujer del nuevo milenio. Mujer empoderada. Viene pregunta, Ariel. Mujer empoderada de las uñas, las cirugías, el pelo. Viene pregunta. Ariel, Ariel, aquí no me... ¿Cuánto cuesta ponerse una melena? Ay, no le... Muy costosa. Mira, por ejemplo, las mujeres que usan extensiones la critican mucho. Pero, por ejemplo, para tú ponerte unas buenas extensiones, dos paquetes, tú tienes que gastar 600 dólares solamente en el cabello de mala postura. Son mil y pico de dólares en una postura de cabello más lo que te cuesta. O sea, entonces, ¿cómo usted no le manda 100 pesos a su marido semanal si se gasta mil y pico mensual en un pelo? No, no, no. Nunca mandarle dinero a su marido, no. A menos que su marido tenga una necesidad, envíele dinero a su suegra. Envíele dinero, regalo de cumpleaños. Mi amor, hay que pagar a la suegra. A la suegra. ¿Qué ha puesto la suegra para yo enviarle? Sí, a la familia para ayudar. Si hay algo que arreglar. Mi amor, mira, óyeme una cosa. Yo compro... Vamos a ver... Chequeate un apartamento para nosotros ir comprando un apartamento. Para ir haciendo algo. Yo me tengo que... Pero no mantenerlo. Jamás mantenerlo. ¿Por qué? Porque tiene dos manos y se mantiene solo. No lo mantengan allá en usted tampoco. Porque ya no va a mantener. Déjame decirte, aparecen unos verdugos porque ha pasado una historia. Es relajo con orden. Ha pasado la historia de que las mujeres mandan dinero para, como tú dices, para comprar un apartamento. Está todo listo. Mi amor, todo está seteado. Cuando uno encuentra... Llega la mujer a Santo Domingo, no hay apartamento. No hay nada. No hay ni dinero ni apartamento. Eso es un error grave. Por eso es que yo digo, yo te amo, yo te quiero. Eso yo no lo haría, tú ves. Eso yo no lo haría, tú ves. Es mi dinero. Eso yo no lo haría. Y al final... Yo no juego con mi dinero. Y al final de la jornada, miren qué pasa. Nosotros nos deshuesamos hablando aquí de ese tema. Emitiendo nuestros diferentes puntos. Y adivinen qué. Cuando a la mujer le gusta su tigre, lo mantiene. Hace lo que sea. No se lleva de consejo. Es cierto. Le gusta su tigre. Le gusta, le encanta. No se lleva de eso. No se lleva de eso. Bueno, yo no voy a decir nada. No pierda su tiempo porque eso no entra. Eso entra por aquí y sale por aquí con la mujer enamorada. Mire, mire, mire. La mujer que se enamoró, sí. Mire, mire. Mantener a este flaco, eh. Mantener a este flaco. Si este flaco gusta, muero ahí. ¿Cómo? Muero ahí. El flaco gustó, muero ahí. Bueno, amiga televidente, escuche bien. Piénselo bien. No envíe dinero para República Dominicana. ¿Cómo lo envíes? No, no, desesperada. No, no, Yanelia. Si ese hombre tiene otra persona, no pierda su tiempo. Búsquese uno aquí, que lo de aquí es lo seguro. ¿Usted entendió esto? Claro que sí. No pierda su tiempo. No hay otro aquí. No hay problema. Salga sola de ahí. Puedo decir algo antes de ser algo. Lo que pasa es que los hombres que estamos en Estados Unidos, somos como los teléfonos públicos. Los que estamos buenos, estamos ocupados. Seguimos con el tipo de la noche. Seguimos con más. Gracias.